¡Bienvenidas a todas y a todos al segundo día del Congreso! A este pedazo de Congreso en Redando Sostenibilidad e Inclusión. Sé que lo sabéis hacer mejor y ayer hubo cena y estamos un poco cansados, así que bienvenidas y bienvenidos al segundo día del Congreso en Redando Sostenibilidad e Inclusión. ¡Eso es el espíritu! ¡Claro que sí! Carolina, compañera, ¿qué tal ayer la cena? Genial. No hay nada como terminar un día tan interesante e intenso viendo el atardecer en una de las bodegas de la provincia. Pues sí, son esas pequeñas cosas que hay en los congresos también que nos gusta disfrutar. Somos disfrutones y disfrutonas de la vida y ahí estamos, pero no todo es fiesta. Carolina, aquí hemos venido a seguir este congreso. Saludamos a la gente que está entrando por la puerta. Ayer fue un día intenso de buenas prácticas y la segunda parte no la pudimos ver, pero nos la traen nuestras compañeras de Visual Material. El resumen visual de la tarde de ayer, dentro diapositiva. Genial, maravilloso. Me voy a acercar porque desde aquí no veo nada. Resumen súper rápido. Primero tuvimos la charla de Alberto Ejido hablando de lo circular está de moda y esa imagen que nos quedó a todos, hablo de muchas cosas obviamente, pero que cuando la situación es tan desafiante, esta imagen del colibrí llevando agua a cada uno, tenemos que hacer lo que podamos. Luego tuvimos las cuatro prácticas excelentes, ODSEando, que se transformaron en activistas para conseguir los ODS. Desbordes, que nos hablaban sobre los desbordes de despensa solidaria, el club de lectura, la radio, un montón de actividades que están poniendo en marcha, el bosque inclusivo. Y por último tuvimos la práctica excelente de participación organizada, que llegaron a crear y ya han creado la Oficina Municipal de Vida Independiente. Y por último tuvimos esta charla de Benedicto Caminero, que nos habló de tecnología y sostenibilidad, y que sobre todo uno de los principales puntos que remarcó fue que la tecnología que hablábamos, que el mayor experto en las personas es ellas mismas. Saludamos de nuevo a la gente que está llegando tarde, no nos importa, estamos aquí, os respetamos y sabemos que ha sido una noche dura. Así que fue un poco el resumen, pero hoy tenemos muchas más cosas, ¿a que sí, Carolina? Qué bueno, Saúl. Después del repaso de ayer, vamos al tema de hoy. Pero yo creo que sí tenemos que recordar algo. Pues ponme al día, estoy un poco perdido, ¿se da el sueño? Te doy una pista. ¿Qué color nos toca hoy? Ah, es cierto, hemos cambiado. Nos seguimos enredando con los colores y esta mañana va a ser azul, porque toca hablar de sostenibilidad en las organizaciones. ¿Qué quiere decir que las organizaciones sean sostenibles? Pues que tengan suficiente financiación para dar sus servicios, que tengan una gestión eficiente, que sean transparentes, que sean innovadoras. En resumen, asegurar su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!